Regalar una sonrisa Regalar una sonrisa, sí 3, 2, 1 Este lunes te esperamos Recuerda que el canje de ¿Qué era? El centro de canje Es el centro de canje ¿Tienes lo que iba a decir? Este lunes cambia un boleto por una sonrisa Un juguete por un boleto Este lunes cambia un juguete por un boleto Este lunes nos invita a regalar una sonrisa Un juguete por un boleto ¿Listos? Ahora sí, vámonos Hola, yo soy Junior Raballo Harry Trujillo Luis Niebla Y este lunes nos invitamos Este lunes te esperamos Este lunes te esperamos Este lunes te esperamos Este lunes te esperamos Hola, la verdad es su compañero Luis Niebla Julián Albaigo Y Harry Trujillo Y este lunes los canjeros los invitamos a regalar sonrisa Este lunes cambia un juguete por un boleto Los esperamos En la tienda de souvenirs La tienda de souvenirs La tienda de souvenirs Este lunes te esperamos En el estadio Ok, ya, ya Te esperamos en el centro de canje Ok Y recuerda que juntos somos La Fuerza Verde Y recuerden Los canjeros Somos la Fuerza Verde No, tú sal aquí abajo Si, si, si Lo último que hicimos todos juntos es Recuerden que juntos somos la Fuerza Verde Ahí está, ok, ya está muy bien Ok, desde arriba va, una, dos, tres Hola, soy Julián Arbayo Harry Trujillo Luis Niebla Y recuerden que este lunes Los canjeros los invitamos a regalar sonrisa Cambia un juguete por un boleto El centro de canje será una nueva tienda de souvenirs Y recuerda Juntos somos la Fuerza Verde Que todos somos la Fuerza Verde Que todos somos la Fuerza Verde Ok, está bien Que juntos somos la Fuerza Verde Juntos somos la Fuerza Verde Música 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 CC por Antarctica Films Argentina